De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estas exigencias nos tienen más livianitos y esta exigencia que el Señor sabe que tú y yo podemos tener Nos hace estar más bendecidos porque el Señor más contento está Y recordemos que no hay ninguna exigencia hermano, hermano querido No hay ninguna exigencia que nos vaya a hacer el Señor O que nos vaya a pedir el Señor dentro del amor que tiene Y nosotros decimos que lo amamos, que queremos ser de Él Que aquí estamos para hacer su voluntad Y Él dice, bien, ahora un pasito más Hoy día te pido un sacrificio más Te pido que hagas una obra más que la de ayer Que hoy día seas menos egoísta que ayer Hoy día que seas más paciente que ayer El Señor va y si te lo pide es porque Él ya te ha dado las almas Ya te ha dado las almas de Él Su fortaleza, su amor Su dominio en sí mismo para que tú te puedas dominar Porque tenemos que recordar y que no se nos olvide Que no hay nada más grande que el amor de Dios No hay dolor, no hay pecado No hay nada más grande que la misericordia de Dios Entonces no podemos decir, no, esto no puedo Hasta que llego, se acabó No, hermana, hermana querido, no No se acaba nunca Recordemos esos pasos del Señor que cayó tres veces Para enseñarnos que nosotros también nos vamos a caer No hubo una vez, ni dos, ni tres, como universal Muchas veces Los santos se caían siete veces al día Y se levantaban y por eso son santos y lucharon Y tú puedes ser santa, ¿por qué? Porque el Señor quiere que seas santa Por lo tanto tú hoy eres santa y yo también soy santa Hoy porque el Señor quiere que seamos santos todos los días Que después nos reconozcan en unos cincuenta o cien años más Después que el Señor nos ven buscar y nos reconozcan Y nos pongan en los altares Ese otro cual Pero hoy el Señor quiere que seamos santos en el diario vivir ¿Y cómo? Haciendo su voluntad Con este camino nuevo que tenemos Con esta exigencia nueva que el Señor nos va poniendo Estamos ahí Y el Señor está a nuestro ladito La mamita virgen al otro ladito Para decir, vamos, vamos Tú puedes, te caíste bien, no importa Vamos, aquí estamos, te levanta Es que te caíste, no, no importa Vamos, lo importante es que te levantes todas las veces Y como te has caído y has reconocido el error Te vas a caer menos veces ¿Sí? Bien ¿Y quién nos va a ayudar a que no nos caigamos tanto? Es esta palabra Y vamos a ver qué nos exige hoy día Vamos a ver qué nos pide hoy día Este Señor dentro de lo que estábamos sabiendo De las exigencias nuevas Y el Espíritu Santo ya está con nosotros Porque le hemos pedido Que ahí abra nuestro entendimiento Para que esta palabra sea vida Y mira lo que nos corresponde hoy día En Efesios 4, 29 Estamos leyendo todos los días Una exigencia nueva Y una por una para que podamos asimilarla Y podamos irla internalizando Y dice Que no salga de su boca palabras groseras Si algo dicen Que sea bueno Edificante Oportuno Y provechoso Para quien las escucha Palabra del Señor ¿Hay algo tan raro que no entiendan? ¿Hay algo que sencillamente Oye, por favor, llamen a un obredito Llamen al padre Que venga a explicármelo Eso quisiera no entender Pero sí lo entiendo Que no salga de su boca Palabras groseras Hermano, hermano querido Hoy día Hoy día nuestros jóvenes Y los adultos Y no tan adultos Y más viejitos De repente no entendemos nada Y el problema, hermano, hermano querido Que si fuera un garabato Sin pan de vacío Una cosa así Pero son garabatos de ofensa Que llenen Así que tratemos De cuidar nuestra boquita Esa boquita Con que le digo Te amo al Señor Después dice un garabato Cuando podíamos Comulgar presencialmente Entraba el Señor En nuestra boquita Y nuestra boquita A la salida de la iglesia Que decíamos Así que cuidémonos Y sigue Si algo dicen Que sea bueno Edificante Y provechoso Para el que lo escucha Aquí tenemos El famoso triple filtro ¿Ah? ¿Es bueno lo que me vas a decir? ¿Es verdad? ¿Es provechoso? Si no, no me lo diga Eso es cuando nosotros Ponemos este triple filtro Para escuchar Pero también hoy día Pidámosle al Señor Señor, ayúdame Que lo que salga De mi boquita Sea siempre Provechoso Y edificante Para los que nos escuchan Que no destruyamos Sino que unamos Que no llevemos división Sino que llevemos De nuestra boquita La paz El amor Y la alegría Tuya, Señor Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y lloré de ti Y lloré de ti Y lloré de ti Un atleta A Jesús se le Negro De tu lugar de creepypasta Gracias a Jesús Jesús se juntó Y lloré de ti Y la alegría de ti Ven, dame tu caparazón Y possibly jaar Atlántita Y lloré de noi Edison quizá Dame, dame tu caparazón y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón y yo haré de ti un atleta del amor